¿Y tú? ¿Cuánto pagas de luz? ¿Te gustaría no sólo no pagar luz, sino recibir un ingreso por generar tu propia energía y de paso ayudar al planeta a combatir el calentamiento global? Una buena manera de empezar a reducir estas emisiones de efecto invernadero es utilizar energías renovables, como son los techos solares. Y ya están a tu alcance. Acompáñame a ver cómo funcionan. Las celdas solares permiten captar la energía solar y convertirla en electricidad para poder usar los aparatos de nuestra casa. Y además tienen una vida útil de 20 años o más. ¿Y qué pasa cuando no hay sol? Existen dos tipos de techos. Los aislados, que guardan la energía en baterías para usarla por las noches, o los interconectados, que se mantienen conectados a la red eléctrica. ¿Qué pasa si genero más electricidad de la que consumo? Pues fácil. La regresamos a la red y con ello podemos tener un beneficio económico de los excedentes. Actualmente, el subsidio de la electricidad es de más de 100 mil millones de pesos al año y se otorga a 35 millones de hogares. Existe un proyecto llamado Bono Solar, que permitiría que este subsidio se invierta en techos solares. Y en 15 años, la mayoría de las familias estarían produciendo electricidad y generando ingresos en lugar de pagar. Y a partir de entonces, lo que antes se usaba como un subsidio, se podría invertir en temas prioritarios como salud y educación. ¡Sé parte de la solución y ejerce tu derecho al sol! Conoce más en elpoderdelconsumidor.org e iniciativaclimatica.org-pueblitosolar ¡Sé parte de la solución y ejerce tu derecho al sol! ¡Sé parte de la solución y ejerce tu derecho al sol!